Hola, ¿cómo están? Siempre, siempre me pone así como de nervios hacer el intro del video, pero el día de hoy estoy súper emocionada porque me llegó este paquete. Este paquete es de Shein y como vieron por el estilo del video es ropa de bebé, es ropa para mi niña. Entonces yo siempre le he comprado al Gia desde bebé ropa aquí en Shein y la verdad que la calidad me ha sorprendido. Más que nada los productos de invierno, los que son tejidos, salen buenísimos y ya tengo el carrito lleno otra vez con ropa para invierno. Esta es ropa más como otoño y pues estoy muy emocionada por mostrárselas porque dije, la voy a abrir y luego se las muestro, pero no. Dije, las voy a abrir juntos para que ustedes vean mi reacción a cómo voy sacando los paquetes. Y bueno, les estoy olvidada de decir, me llegaron como en tres paquetes distintos. Este me llegó unas horas antes que este y este ya lo abrí. Entonces les voy a mostrar primero este y está súper hermoso. No sé si les he dicho, pero a mí me encanta la ropita de bebé que es como estilo antigua, como mi mamá me vestía pues. Entonces miren, este es uno de ellos. Está hermosísimo y la verdad la tela muy buena. La verdad no recuerdo cuánto me costó. Les voy a estar dejando el costo de cada prenda aquí en la pantalla. Entonces este fue el primero que abrí. A mí me encantó. Ya se lo quiero ver allí. Y ya ando en la búsqueda de zapatitos como de los de antes también. Y pues, listo el primer artículo. Entonces ahora sí. Vamos a abrir el paquete mayor. Miren, miren. Yo sé que la manera que lo abrí no es lo más aesthetic, pero estoy súper emocionada. Bueno, estoy un poco nerviosa porque todo se mira bien gigante. Y creo, o sea, creo que todo lo agarré de 9 a 12 meses porque también Gia es pequeña. Sí, todo es de 9 a 12 meses y se mira gigante. Tengo miedo. Ok. Voy a empezar como con los saquecitos que todavía son como tipo verano. Pero miren, este sí le queda. Está hermosísimo. Miren, miren. Muy bonitos colores. Muy acorde a la temporada. Bueno, aquí está otro. Vamos a abrirlo. ¿Saben qué es lo que? Si traen los tirantes grandes, casi siempre. Este también está bien bonito. Mi bebé chavarra. Este era uno de mis favoritos. El que les voy a mostrar ahorita. O sea, es como este overol y con esta blusita abajo. Miren qué hermosura. Miren. Vamos a proseguir. Oigan, este también era otro que me encantaba. Miren. Así va. Es así pues. Como un calzoncito con tirantes. Y esta es la blusa. Oigan, yo pensé que la ropa se miraba súper grande, pero so far so good. Este, tengo pensado como cuando vayamos al content cash, ponerle esto. Porque los tonos están muy... Ay, qué hermoso. Y miren. Lo más bonito de esto es que viene como... Miren con el borrito que viene. Ok. Procinamos. Este también está hermoso. Le andaba buscando como en izquierda. Miren. Este está precioso también. Estos sí. Los que son como así como ligeritos, no se miran tan grandes. Este se mira gigante. Este sí es uno de los que dije, wow, se mira gigante. Pero miren qué hermosura. Está bien hermoso. Yo me la paso gastando... Para mí cayó mi ropa. O sea, me compré ropa la semana pasada, pero de que un pantalón y una blusa. Y miren, aquí está otro que está... Yo sé que todos digo que están bien hermosos, pero miren, este es un vestidito y esta es la blusita que va abajo del vestidito. Este, la verdad, sí se mira gigante. Tal vez sí lo pueda tener que regresar. Y oigan, por si se preguntan si pueden regresar cosas en Shein, sí se pueden. Le dan como crédito en la tienda. O como tú lo desees y como yo siempre compro de ahí, entonces nomás lo pido como crédito a tienda y ya. Pero miren, este es igual. Una faldita y esta es la blusita. Pero creo que sí le queda. ¿La dejo o la regreso? Díganme en los comentarios. Pero, ¿saben qué es lo que me emociona más? Esto. Le compré a Gia... Estas calcetitas. O sea, no son calcetas. ¿Cómo se llaman estas? Que nomás te cubren como la parte del pie y poquito de atrás. Se las voy a mostrar mejor. Son así, miren. En realidad no sé cómo se llaman. Pero yo las uso mucho cuando no quiero que se me mire mi calceta. Aunque de hecho me gusta mucho que se le miren sus calcetas a Gia. Por eso le compro unas que tienen hola. Y acá están unos moñitos que le compré. Bueno, no son moñitos. Son moñitas que tienen figuritas. Y que me gustaron mucho. Y le compré esto para el caballo. Porque costaba un dólar. Y se miraba bien bonita. Y dije, es como una... Creo que va como así. Se miraba bien bonito en la niña, la verdad. De la boca. Entonces, es como algo... Una diadema un poquito más elegante. Pero... Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustaría ver más como... Así, más hauls de bebé. Porque ya estoy por pedirle la ropa de invierno. Déjenmelo saber. Ya como les comenté al inicio del video. Los IDs de todos los trajecitos van a estar en la descripción de este video. Y si les gustó el video, no olviden de darle like. Compartirlo. Así para yo saber si es algo que les interesa ver más. Si es algo que les interesa ver. Pues es algo que... Un contenido que les guste mirar. Entonces, voy... Solamente rapidito les voy a mostrar a lo que me refería con estos trajecitos. Es que le voy a poner como un suetercito hacia arriba. Como... No sé si se aprecia tanto. Como oversized. Y se va a ver súper bonito. Obvio. Van a ver todo esto cuando suba fotos, stories o algo de ella en mi Instagram. Se los voy a dejar por aquí por abajito en la descripción. Igual. Entonces, esto fue todo por este video. Ahora sí. Entonces, nos vemos muy pronto. Bye.